Por que entre Pilar Rubio, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Pilar? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, Pilar, sabéis que cada semana tiene que hacer un reto. De todos. El de hoy es un reto de memoria. Sí. Que yo creo que es un reto, pero normalmente... No, es que esto tengo que ensayar mucho. El de hoy me lo tienes que agradecer. Hombre, bueno, agradecértelo. La verdad es que estas cosas están muy bien porque aprendes, aprendemos todos. Y lo de hoy es muy interesante porque es aprenderse 100 hojas distintas de árboles, arbustos, plantas en general. Así que, por favor, que pasen nuestros paneles. El 10 para adelante, por favor. Julián, la gente va al monte y no sabe nada. Es verdad, ¿eh? Estamos perdiendo esto. Estamos perdiendo lo que es reconocer los árboles. Claro, tú imagínate que te pierdes en un bosque. Pues por lo menos así sabes que puedes comer. Claro. ¿No? Sí. Pero no sabes cuáles se comen y cuáles no. ¿Qué hojas se comen? Sí, sí, sí. Bueno, ese es otro tema. Ahora... ¡Ja, ja, ja! Otro día. ¿Cuál es tanto tengo cuando aprenderme todas? No, pero es verdad que, bueno, buscando y buscando, hay una que para mí es la favorita porque es distinta. Y es el ginkgo biloba. Es una hoja que tiene forma de corazón. Aquí está. ¿Veis? El ginkgo biloba. El ginkgo biloba. El ginkgo biloba es... Qué bonita. Fijaos qué bonita. El ginkgo biloba es una planta que sirve... Te estás decojonando como si no supiese... ¿Qué es el futuro? No, no, no. No, no, no. Esto es para la memoria. O sea, que viene bien. Esta es una de las mejores suplementos para la memoria que hay. Los campeones de memoria... Sí. Todos toman ginkgo biloba. Bueno, todos. Igual hay alguno que no. Pero en general es un suplemento que se toma. Oye, Pablo. Y tiene que ver algo con la longevidad porque es uno de los árboles más longevos del mundo. O sea, hay ejemplares que tienen hasta 2.500 años. Es una pasada, ¿no? Yo me tomo la pastilla por la mañana y ya... Y ya está. Y funciona, ¿no? Bueno, pero yo quiero que el público me diga, viendo todas estas hojas, si hay alguna reconocible, porque alguna no sabremos, ¿no? No somos tan de ciudad, somos un poco de gajo también. A ver, ¿cuál? El pino. A ver, Julián, venga. El pino. A ver, el pino. ¿Pino? El pino, vale. El pino, también 82 de directo. ¿Esto es el pino? Sí, el pino. ¿Cuál? El olivo es el 12. El 12 es el olivo, dice Julián. ¿Esto es el olivo? El 12, el olivo. No estoy seguro, ¿eh? No es el olivo. No es el olivo, pero parece. Y es que es lo malo... Es que me ha traído la gafa de lejos. Es que, ¿sabes lo que pasa? Esto es lo malo de las hojas de los árboles, que hay muchas que se parecen. Por ejemplo, haber dicho el pino. Sí. A mí siempre me ha recordado a la hoja de la secuoya. La secuoya es esta. ¿Ves? Esto es una secuoya. Sí. Que es la secuoya... Hombre, parecido, ¿no? Es alargada, como pinchos. El pino es chiquitín y la secuoya es más. Hombre, las secuoyas... Hay secuoyas que miden... Bueno, las secuoyas gigantes son unos 85 metros. Luego, la secuoya roja, que mide hasta 115 metros. ¡Ahora, mira, mira! Pero luego tiene... Le han vertigo a la sardilla. Hablando de la secuoya, luego tiene una prima, que es la meta secuoya. ¿Cuál es la meta secuoya? La meta secuoya... Esa es con droga, meta secuoya. Espera, espera, es parecida a la secuoya... La 14, igual. Es parecida a la secu... La 14... Yo empiezo a decir y... Más a voleo, Julián. La secuoya... Esta. Parecida. Esta es la meta secuoya. Meta secuoya, creo que sí. Sí. Vale. Oye, y me he quedado con la intriga. ¿Cuál es el 12? El 12 es... Porque no sé si no es olivo. ¿Cuál es Pilar? Yo creo. ¿Quieres que te diga cuál es, Julián? Bueno, así te pongo a prueba. A ver, dispara. El algarrobo. A ver. Creo. ¿El algarrobo? Pero eso no era uno de... El algarrobo. ¡Algarrobo! Pero ya que nos ponemos... Porque, Niki, Niki, ¿te apetece saber algún tipo de...? Por favor. A ver. A ver. ¿Cuál te llama la atención? Porque hay cosas raras. El 27, por ejemplo. El 27 es el algarrobo, ¿no? El 27. O no, espérate. Es que desde aquí... El 27 está como comido por las hormigas. Como un melón. Un hilo. El 27. Es el coco. Invéntate un nombre. Porque aquí a lo mejor... Es el cocorocho. ¿Cocorocho? Sí, el 27 es el árbol del cocorocho. No, eso se llama la casuarina. ¿Qué? Casuarina. Se dice sacarina, sacarina se dice, Pilar. Bueno, yo le llamo casuarina. Casuarina. Sí. ¿Para qué te pueden pensar? Te digo una cosa. Es que estamos con chavados y le estamos diciendo números y Pilar se lo sabe. No, no, no. O sea, Pilar, cualquier persona en el público puede decir... ¿Hay micrófono por aquí? A ver. Venga, a ver. ¿A quién elegimos? Tú no, porque te va a dar un ataque de pánico si te elijo. Entonces... Va, venga. Venga, tú... ¿Cómo te llamas? Lourdes. Lourdes. ¿Qué hoja quieres que nos diga el nombre ahora mismo, Pilar? A Lourdes. La 32. La 32. A ver, Lourdes. Y la cierta es de milagro, Lourdes. Ha sido a pillar, ¿eh, Lourdes? Yo ahí con flor y todo. Lourdes ha visto unas flores y le ha llevado la atención. ¿A qué sí, Lourdes? Pues este es el cinamomo. Ah, claro, hombre. Claro, ¿quién no conoce el cinamomo? ¿Quieres...? Hay personas interesadas en preguntar por aquí. Porque vosotros sois de Monte, claro. Hola, el 58. Hola, el 58. Muy bien. El 58. Ahí está. El 58 es una que... Muy bien, muy buena lección, ¿eh? Muy buena lección. No, es que la van a saber. En cuanto la diga vais a saber lo que es. ¿Qué es? Una magnolia. ¿Una magnolia? Ah, hombre, claro. Porque tú tenías interés. ¿Cómo te llamas? Contéstame con tu nombre. Dani. Dani, muy bien, muy bien, Dani. A mí me ha gustado la 76. La 76. Ahí ha ido, a ver. Vale, esto tan raro se llama oxicedro. Hola. El oxicedro. ¿Lo tenéis? Y te voy a decir una cosa, Pablo. Sí. Luego hay algunas que, por ejemplo, hay muchas que se parecen. Por ejemplo, esta. Esto es un lentisco. Un lentisco. Sí, porque esto, quiero que lo sepáis, porque es del área mediterránea. De ahí salen las lentejas. Y no crecen solas. De repente se juntan las plantitas, los arbustos, en comunidades. Sí. Y al lado de un lentisco, siempre cuando vayáis por ahí, por el bosque, os podéis encontrar una coscoja. Una coscoja. Una coscoja. Una coscoja. Es que ahora pareces de pueblo, Pilar. Espera. Bueno, algo de la coscoja. A ver, espérate, a ver si encuentro la coscoja. A ver, espera, vamos por aquí. La coscoja, la coscoja. Vamos a ir a... ¿Dónde está la coscoja? Esto es una coscoja. A ver. O sea, es una coscoja, ¿vale? Muy bien. Pilar, 38, pues. A ver, por aquí. Dime, Miki. El 38, quería saber. ¿Cómo te llamas? El 38. Pero Pablo, no sé, Pablo. Pilar. Está pasando cosas, Pablo. Espera. Que Miki me ha dado un para el 38. Una encina. Muy bien, muy bien. Bueno, aquí tenemos a Ramón. La 51. La 51. Qué cosa más rara. La jacaracha. ¿Cómo, cómo? Que me gustan los nombres. Bueno, no los podríamos haber inventado nosotros. No, eso se llama labiérnago. La. Oye, precioso nombre. Es que ni sabemos que existe el árbol. Ah, labiérnago. ¿Te meto? Yo lo flipo. Vamos a pillar. Vamos a pillar. Sí, porque todas... A ver, es complicado, ¿eh? O sea, no vas a fallar ni a labiérnago, es increíble. No, esta que parece un... Un gusano. Un gusano. Que a ver, esta noche estábamos hablando de la 90. Como larva, gusano. Maíz. Uy, uy. Eso... Creo que es... Ah. La que la pilláis. Una sarga. ¿Una? ¿Me lo preguntas a mí? Claro. Sí, efectivamente. ¿Por qué es más corta que larga? ¡Una! Increíble. Bueno, es que da igual. Se ha quedado demostrado, ¿no? Yo creo que... Se ha dado la paliza del siglo. Bueno, hemos aprendido. Hemos aprendido un montón. Cuando vayamos al bosque, vamos a ver. Cuando vayamos al bosque, ahora veremos las casuarinas, los cinamomos, la metasecoya, el lentisco. Y sobre todo si veis setas, ahí comeros. Gracias, Pilar. Bravísimos. Un beso super superado.